Bienvenidos a Machine Black One Bienvenidos mis amigos a su canal de Machine Black One En el anterior video le dedicamos un video completo al misterioso caso de la moneda de 10 nuevos pesos del año de 1994 donde se cree que su omisión es mucho menor a los 15 millones y por esa razón tiene un valor de 2 mil pesos si no está circulada y el anterior video es muy importante porque está relacionado directamente con este ya que en este video por primera vez me parece que en todo YouTube se hablará de cuánto puede llegar a valer la colección completa de todos los años ya que como colección vale mucho más que una por una y solamente hablaremos de las de los años de 1992, 1993, 1994 y 1995 con centro de plata sin agregar la variante tan extraordinaria del año de 1995 que vale muchísimo y existen muy pocas pero ya le haré un video único a esta moneda ya que vale mucho la pena porque vale muchísimo dinero pues comenzamos con la más conocida la del año de 1992 que si resulta ser un tanto compleja de poder encontrar sobre todo porque esta fue la primera en ser acuñada y aunque su valor ha bajado actualmente sigue siendo una increíble moneda realmente muy atractiva para ser coleccionada por ser la primera en existir esta moneda sin circular tiene un valor de 300 a 600 pesos mexicanos pero en sus mejores tiempos cuando se disparó el boom de coleccionar estas monedas esta moneda en sus mejores tiempos se llegó a vender arriba de un valor de los 1000 pesos su valor bajó porque hay que tener en cuenta existen oleadas de coleccionismo y de abandono y esta moneda en su máximo esplendor de coleccionismo llegó a venderse por un valor de casi 2000 pesos un valor muy interesante y 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 Año de 1993 Esta resulta ser una de las más accesibles de poder encontrar Para poder ser coleccionada Ya que se acuñaron más de 40 millones Pero eso no le quita lo especial y lo extraordinario a esta moneda Porque a pesar de ser la más fácil de poder encontrar No pierde el mérito de ser una moneda con un centro de plata Que nunca más se volverá a acuñar Con el año de 1993 Esta moneda tiene un valor actual de los 150 a 200 pesos Pero esta también tuvo su época de esplendor De alto coleccionismo Donde llegó a tener un valor de los 400 pesos mexicanos a casi 900 pesos Pero su valor actual no le quita la importancia para ser coleccionada Porque en el coleccionismo de monedas Lo que actualmente nadie quiere En el futuro es muy demandado Y solicitado Además de todo sin esta moneda No se podría tener Una colección completa Así que es completamente necesaria su existencia Para poder tener una colección completa Guadagnrique No se podría tener un valor actualarry Que le darán un valor actualmente No quiero saber No me gusta Año 1994 Una moneda realmente muy misteriosa y muy complicada de poder encontrar Esta moneda llega a tener un valor de $2000 pesos si no está circulada Porque la escasez y el misterio que rodea a esta moneda es bastante interesante En el video anterior hablamos completamente de ella Y si te gustaría visitarlo, abajo te dejo el link 1995 Este año es una de las más emblemáticas y significativas de Centro de Plata Ya que esta moneda representa el fin de la era de las monedas de $10 pesos mexicanos con Centro de Plata Es altamente coleccionable por ser la del último año Y mucho más coleccionable que cualquier otra de cualquier año Esta moneda tiene un valor de $300 a $400 pesos mexicanos Y en sus mejores épocas de alto coleccionismo Esta moneda llegó a valer mucho más de $3000 pesos mexicanos Ahora que ya hemos visto el valor actual de cada una de las cuatro monedas de $10 pesos De los años de 1992, 1993, 1994 y 1995 Un Centro de Plata ¿Qué valor podría tener una coleccion completa? Para poder responder esto, nos basaremos primero en el valor actual Y el valor que alguna vez tuvo El valor actual de toda esta colección con Centro de Plata Resulta ser de $2750 a $3200 pesos Dependiendo mucho de su estado de conservación Alguna vez esta colección completa en sus mejores tiempos Superó un valor de los $5000 a $6000 pesos por internet Pero dentro de esta excelente colección Existe una micro colección Y esta micro colección está formada solamente por dos Las de los años de 1992 y 1995 Estas dos monedas emblemáticas Marcan un comienzo y un fin En relación a monedas con Centro de Plata Porque estas jamás volverán a ser acuñadas nuevamente El valor de esta mini colección De estas dos monedas De $10 pesos de Centro de Plata De los años de 1992 y 1995 Actualmente tienen un valor De los $800 hasta los $1000 pesos por internet Si no están circuladas Pues llegamos al final del video Muchísimas gracias amigos por ver el video Toda colección de monedas de $10 pesos mexicanos Con Centro de Plata Tiene un valor Nos vemos en la próxima Yo soy su amigo MachineBlackOne Nos vemos pronto Con un nuevo video Hasta la próxima